Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más a Señorita Books, mi nombre es Sandra y lo que os traigo es el grapaz del mes de novembre. Como veis ha llegado la navidad a Señorita Books, ¿vale? y espero que os guste el fondo. También os quería pedir antes de empezar el vídeo, propuestas de vídeos para hacer en navidad y a principios de año, propuestas, vaya, porque no sé más o menos qué grabar, tengo un vídeo sí que quiero grabar sí o sí, que es el top de mis 5 lecturas favoritas del año, pero bueno, quiero más, quiero más ideas, ¿vale? así que ir diciéndome. Estamos terminando ya diciembre pero me falta grabaros el grapaz del mes de diciembre, de noviembre, aunque bueno, igual el de diciembre y el de enero les junto porque vaya mierda del mes de diciembre porque solamente llevo leídos un libro, o sea, ha sido un poco desastroso, no sé qué me ha pasado, pero eso, no me apetecía leer, me fui de viaje como visteis y pues no sé, cuando volví sí que retomé la lectura pero llevo leídos un libro, así que por eso igual el de diciembre lo junto con enero. Y nada, pues eso, os vengo a traer el resumen de las lecturas que hice, que en total fueron 6 libros y pues nada, vamos allá, espero que os guste el vídeo. Empiezo con La maldición del ganador de Mari Rutkowski de la editorial Plataforma Neo. Es un libro que me gustó mucho, mucho, mucho y tenéis la reseña en el canal, ya lo sabéis. Así que no quiero enrollarme mucho con este libro, os dejo la reseña en la i para que cliquéis a verlo y también en la cajita de información. Y nada, me encantó, fue una lectura muy esperada y me sorprendió muchísimo. Tiene de todo, tiene tanto amor que sufres mucho con esa historia y también tiene una historia aparte que tiene mucha acción, mucha trama y no sé, me gustó bastante, así que os recomiendo leerlo. También leí Revival o Revival o King de Stephen King, fue de mis primeras lecturas con este autor, o sea, nunca había leído nada de él. Y es que tengo un poco de confusión porque no sé si decir si me gustó o no me gustó porque es un poco como me dejó, me dejó un poco confundida la verdad, no sé. Sí que es verdad que se me hizo bastante lento muchas veces pero me esperaba otra cosa la verdad de Stephen King, yo lo sé, tanto como gustaba a todo el mundo, no sé, no encaja conmigo, yo creo que no somos compatibles él y yo. La verdad que estuvo entretenido pero se me hizo lento, como ya os digo, es una historia un poco rara ya que trata de, trata de un chico que conoce a un cura, ¿vale? Y ese cura pues vino al pueblo, a la ciudad, en este caso de Nuevas y pues empiezan a conocer a todo el vecindario. Lo que pasa es que este cura tiene una obsesión con la electricidad y bueno, es algo característico en él. Un día pasa algo muy muy fuerte, que no os voy a contar, y pues eso hace que este cura abandoné el pueblo y dejé una huella porque en una misa pues dijo unas cosas que pues causó mucho furor en el pueblo. Entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se vuelve a saber nada de este cura pero nuestro protagonista se topa con él muchísimos años después cuando él tiene una adición a las drogas muy importante y el cura pues le ayuda a superarlo con la electricidad. En fin, es muy raro, no os cuento mucho más, luego van a ir sucediendo muchísimas cosas y luego el final va a ser el boom pero no sé. A ver, ha estado guay pero yo creo que en mi estilo de lecturas no encaja conmigo y por eso no me ha gustado tanto como me podría haber gustado otra cosa. Entonces pues bueno, ha sido una lectura interesante pero no creo que vuelva a leer más a Stephen King porque me he quedado un poco así. No lo recomiendo si tenéis el mismo gusto que yo en la literatura juvenil pero tampoco no os lo recomiendo. Está ahí, ahí, ahí. Continúo con otro de los libros que leí en noviembre y fue Te odiaré hasta que te quiera de Blake Holden. También fue un libro muy esperado porque todo el mundo, a ver, como al ser un fenómeno Wattpad yo me esperaba que iba a ser algo relacionado así como parecido a Afté pero no, no es un Padpid tío ni nada de eso. Es una historia, yo creo que a mí por lo menos me ha gustado más que Afté en sí la historia, la verdad. Traté a una chica que se llama Tessa que desde pequeña tenía una mejor amiga pero esa mejor amiga pues no sé, de un momento para otro empecé a odiarla y la trataba fatal. Esa chica empezó a salir con el chico del que estaba enamorada y para ella fue lo peor pero bueno, pasaron los años y ya ella se fue acostumbrando a todo esto así que empezaba a sobrevivir. Este chico del que estaba enamorada tenía un hermano que se llamaba Cole y este chico también le hacía la vida imposible a Tessa por lo cual cuando un día abandonó la ciudad pues ella se sintió muy aliviada porque hasta la tenía miedo. Entonces este chico ha decidido volver y pues resulta que no todo lo que parece y al final pues Tessa y Cole pues van a tener una relación especial de amor-odio en el cual ella no sabe qué pensar porque parece que Cole le tira los trastos y Jay está celoso de que Cole esté detrás de ella. Todo muy surrealista cuando todo el mundo hace años e incluso en el presente la humillan o la hacen cualquier cosa entonces ella no lo logra entender y no se fía de nadie. Pero esta historia está muy bien porque engancha muchísimo, la historia entre los dos personajes es genial, todo lo que va sucediendo va poco a poco o sea me encanta, lo que pasa que la única pega que le pongo es el final, creo que fue un final de venga para ver segunda parte, no os voy a decir más, no os voy a decir qué ha pasado ni cuál es el final tenéis que leerlo por vosotros mismos y nada yo sí que lo recomiendo, me encanta y en febrero van a publicar su segunda parte así que tengo muchísimas ganas de que lo publiquen para seguir continuando con la historia. Otro de los libros es First Love de James Patterson de Editorial Galera, es como una especie de road trip, o sea como que el libro transcurre en la historia de dos chicos que bueno de una chica y un chico pues que hacen un viaje y van en coche y visitan lugares y demás eso es como una especie de road trip, yo me esperaba otra cosa, sí que es verdad que me llevé una decepción porque no me gustó tanto como yo me esperaba, o sea me quedé un poco chof. Trata de una chica que se escapa de casa y decide hacer un viaje con su mejor amigo y su mejor amigo se apunta, entonces la historia transcurre pues eso, en todos los lugares que van visitando, la cosa es un poco surrealista al principio pero bueno, en fin, nos cuenta la historia de estos dos chicos por ahí ¿no? y ya está. Y luego entre medias meten un tema muy importante porque nos lo meten así como de sopetón y yo no me lo esperaba para nada y no sé, como yo por ejemplo las historias sobre enfermedades o cosas así, yo lo paso muy mal leyéndolo y no me gusta, no sé, no lo disfruto, ya como que empiezo a... ya no estoy tan atenta a la historia, lo dejo de lado y no me gusta. Pero bueno, continué leyendo, la verdad que es una historia muy bonita pero que eso, que no fue de mi estilo de lectura por lo cual no me llegó a terminar de convencer del todo, de todos modos hay gente que he visto que le ha gustado así que es mi opinión solamente, que es verdad, el punto a favor es que se lee súper rápido, o sea es decir, en un día te le puedes leer perfectamente o en un día y medio o yo que sé, pero cuando te pones que se lee muy muy rápido, además tiene lo que es hojas en las cuales tiene muchas imágenes en blanco y negro y pues es muy entretenido de ir viéndolo y nada, se lee muy rápido, todo lo que tú quieras pero a mí no me convenció. Y otro libro que leí en noviembre fue Hollow Picken de James Dawson de la editorial Anaya, es un libro muy esperado para mí porque lo había visto muchísimos books en YouTube y me moría de ganas de leerlo y por fin lo conseguí a través de un vendedor en Amazon, en Fnac perdón y me costó 5,5€ más gastos de envío que eran creo que 3€ una cosa así, bueno en fin que me salió súper barato porque normal te cuesta 14€ ¿vale? así que me llegó súper bien, vamos nuevo y lo he leído en el mes de noviembre y la verdad que me ha gustado, yo creo que si la habría leído hace años atrás me hubiera gustado más porque creo que se ajustaba un poco más a mi edad pero bueno no ha estado mal. La portada ya veis que es chulísima y lo que es la historia y la trama me encantaron, lo que pasa que el último, la única pega que le pongo a este libro son los diálogos a veces entre los personajes porque me daba un poco la risa pero... pero bueno en realidad todo está genial. Trata a una chica que se llama Liz que decide empezar de nuevo yéndose con su hermana a vivir en Hollow Peak, por eso da ahí el nombre del libro. Desde que llega allí siente algo muy raro y empieza a tener sueños muy raros y además todo lo que es el pueblo tiene historias sobre brujas y demás que es muy típico allí pero ella decide como que no cree mucho en esas cosas pero bueno empieza a conocer gente o sea es ahí donde empieza la historia, los sueños se le repiten constantemente y ese sueño se hace realidad. Así que pues la historia es muy interesante, tenéis que leerlo de verdad porque os va a encantar y no sé, me gustó, yo lo recomiendo bastante, es muy entretenido y muy juvenil así no da mucho miedo, sí que es verdad que a veces da un poco de canglish pero bueno se lee rápido, se lee muy bien y eso, es muy entretenido. Y por último uno de los libros que leí en noviembre fue Una semana contigo de Mónica Murphy de la editorial OC Editorial, es un libro muy esperado porque me tocó en un sorteo y pues tenía ganas de que me llegase para leerlo y me lo leí en nada, o sea se lee muy rápido, es muy finito y la historia ahora os cuento de qué trata y mi opinión en general a ver si alguien opina lo mismo que yo. Así que pues como final de mes pues me leí este libro que se lee en un día y medio ya me la había terminado, es una historia que me gustó mucho porque entretiene y se lee muy rápido y engancha muchísimo. Yo sí que es verdad que le di, o sea que le vi parecidos con 50 sombras de Grey, pero bueno más o menos, no es erótica erótica, es como new adult o no sé de ese estilo ¿de acuerdo? Y bueno, tiene un poco sí de escenas. Este libro trata la historia de un chico que se llama Drew y es un chico popular, de instituto, lo tiene todo y es el chico más guapo y todas esas cositas ¿no? y este chico necesita que una chica pase una semana con él fingiendo ser su novia. Esta chica siempre ha tenido una fama de, a ver, de chica fácil ¿de acuerdo? pero para nada porque ella tiene una vida muy difícil ya que tiene que estar trabajando en dos sitios para ganarse un dinero y sobrevivir junto con su hermano y su madre porque su madre no hace nada y pasa de todo. Siempre se ha cuidado en los bares en los que ha trabajado con muchos chicos y bueno pues ha estado con uno con otro lo que sea y pues eso, por eso tiene esa fama. Para Drew no es fácil pedírselo pero por una cantidad de dinero Fable acepta porque le viene muy bien para su familia. Durante toda esta semana ella va a fingirse su novia y como os digo va a ir descubriendo cosas de Drew que no pensaba para nada que podía pasar o que podía hacer o lo que sea. Es una historia muy parecida a la de 50 sombras de Grey pero porque tiene algunos matices, no es la historia en totalidad igual pero más o menos se da un aire y me gustó mucho porque engancha y te tiene muy entretenida pero el único defecto que le pongo es que va todo muy rápido, muy 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 rápido y es lo único que tengo la pega pero en sí me ha gustado la historia y tengo ganas de continuar con su segunda parte que es Segundas Oportunidades. Así que yo la verdad que sí que os lo recomiendo porque se lee muy muy rápido y es muy entretenido y además si os gusta eso como la erótica o romántica juvenil, new adult y esas cositas pues seguramente que os encante. Así que bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, yo intento explicarme de la mejor forma posible, ya lo sé que los wrap ups se me dan fatal o no sé, igual a vosotros os gustan pero a mí no sé, lo paso muy mal grabándolo porque siento que me explico un poco mal pero bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información y siempre podéis visitar mi blog aunque lo tenga un poco abandonadillo pero volveré, volveré con reseñas, volveré con todo y me pondré con el blog de una vez y nada eso que muchísimas gracias por verme, por estar ahí, por comentar que yo siempre comento aunque ya sabéis que a veces poco a poco. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un beso muy grande, adiós. ¡Gracias!